Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Uriel Pereira, soy supervisor del área comercial de Peugeot y quiero comentarle que en este diciembre 2018 Peugeot lanzó una propuesta revolucionaria para que todo el mundo se pueda subir a un Peugeot cero kilómetro. De la manera más fácil, financiada. Lo importante de esta financiación es que no van a intervenir ni bancos ni financieras de por medio. Por lo tanto, la financiación es directamente de la terminal automotriz y no va a tener ni un solo peso de interés, es decir, financiación con tasa cero por ciento. Además, le vamos a ofrecer cinco beneficios exclusivos, uno de los cuales cualquier persona que tenga un vehículo usado sin importar la marca puede entregarlo como parte de pago y retirar el vehículo con un sistema único, llave por llave, es decir, no se queda ni un solo día a pie. En estos cinco beneficios también le vamos a ofrecer un 40% de descuento en lo que conlleva a la financiación del vehículo. Quiero comentarles que, a ver, consulten sin compromiso. Pueden consultarlo a través del número de teléfono que figura en pantalla o del contrario envíen un mensaje de texto a nuestra página de Facebook. Desde ya, muchísimas gracias y quiero darle nuestra bienvenida a todo el mundo a esta gran familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!